El chocolate rubí es el cuarto tipo de chocolate descubierto en los últimos años. Hola, mi nombre es Iraid y hoy vamos a hacer dos tipos de panqués diferentes. Amo comer pan y poder disfrutarlo con una buena taza de café, que aunque hace un calorón aquí en Mérida, disfruto una buena taza de café con un buen pan. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Gracias por ver el video. Lo primero que haremos será montar nuestras yemas con el azúcar y lo haremos con ayuda del globo. Lo montaremos hasta que tome un color más pálido. Luego agregaremos la ralladura de limón, la crema espesa, el jugo de limón y la mantequilla. Mezclamos bien y agregamos nuestra harina. Yo ya la había cernido, pero lo haré nuevamente al agregarla, porque esto le ayudará a la textura de nuestro panqué. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Por otro lado, con nuestro pan de plátano empezaremos mezclando el azúcar con nuestra mantequilla hasta que se incorpore bien. Agregamos de uno a uno los huevos, nuestros plátanos, un chorrito de miel, la de tu preferencia. Y por último, nuestra harina rexal y sal. ¡Gracias! 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 Y si no tienes como yo, podemos usar un plato. Vamos a poner nuestro pan y lo bañaremos con nuestro chocolate. Yo agregué trozos de almendra para darle textura. Claro que como hice muy poco chocolate, para no desperdiciar, no cubre en su totalidad el panqué. Pero con ayuda de una cucharita puedes hacer lo que yo hago en el video. Hacemos lo mismo con el panqué de plátano, solo que usaremos chocolate oscuro y en vez de dos cucharadas de aceite, utilizaremos únicamente una. Para este pan, usé trozos de nuez en vez de almendra. Dejaré enfriar y solo usaré un poco de polvo de oro salpicándolo para darle vista. ¡Y listo! Con eso ya quedan listos nuestros panqués. Y así es como ha quedado nuestro panqué de limón. Ya me lo estoy comiendo porque es tan delicioso. Yo les presento este porque es mi favorito. El de plátano con chocolate no puedo comer en ocasiones, pero este me lo puedo cavar yo solita. Ya saben que como siempre, espero que puedan realizar este postre en casa. No tiene nada de difícil. Tal vez lo único sería conseguir el chocolate rubí. Pero lo puedes cubrir con cualquier otro tipo de chocolate. Chocolate blanco, chocolate de leche o chocolate oscuro, que es el puro. Y disfrutar con una buena taza de café. Ya sabes que si este video te gustó, le puedes dar manita arriba, suscribirte al canal y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la próxima!